¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Hoy me he puesto verde, que te quiero verde, pa' que me vean, pa' que me vean, pa' que me veáis y pa' que me vean los coches y pa' que me vea todo Dios porque el otro día hice el vídeo este sobre, hostia, un poco de respeto en la carretera y Víctor del Corral me escribió y dijo oye, el próximo día da un poco más de ejemplo también y ponte un color cantón digo, toda la razón del mundo pues bien, me quito las gafas que si no, no os veo, no me veis, no nos vemos o no nos fuéramos viendo a ver, el vídeo de hoy toca hacer un poco las cosas necesarias para una salida larga de bici y resulta que hoy tenía previsto el entreno que fuera bici, salida de bici pero espera, mira, ¿veis el cielo? pues no está la cosa muy bonita, no está bueno, digo esto y ahí sí que está bonita pero mira, mira, que nubarrones que esto es el fórum, es donde están haciendo el primavera se van a comer un buen primavera y unos buenos festivales en fin, cosas necesarias para hacer esto primer lugar, y muy necesario coño, la bici, si no está la bici mal vamos, esta es la bici que voy a utilizar si no pasa nada y no hay ningún problema en el Ultraman de Hawái, campeonato del mundo que va a ser a finales de noviembre y yo había ido siempre en bici de carretera bueno, siempre, estos 5 o 6 meses que llevo en bici en bici de carretera esta es cabra, así que bueno, vamos a ver cómo va la cosa en Lanzarote, acompañando a Mercedes en el Ironman ya la fui probando y ahí acomplándome la verdad es que, claro una cabra al final te da unas prestaciones que, hostia, te acoplas más, eres más aerodinámico puedes ir unos kilómetros por hora más rápido pero al mismo tiempo que tienes que ser más flexible yo que soy un tronco, ya me duele todo pero bueno, ahí estamos probándolo parece que es la que me voy a llevar más cosas necesarias zapatos yo diréis, hostia, ¿dónde están los calcetines? porque puestos no los llevas yo, de momento, incluso cuando hace frío soy bastante de ir sin calcetines si vosotros sois mis frioleros poneroslo, pero a mí me va mejor así más cosas necesarias hostia, como va a hacer frío y puede ser que llueva incluso cortavientos este es el de Where is the limit? pero bueno, en fin, cualquier cortavientos sirve que sea de colores cantones y tal lo bueno de estos cortavientos, joder pues que no pesan nada y además lo pliegas así un poco bueno, lo plegarías bien, ¿eh? y esto te cabe en un bolsillo o detrás de ahí, detrás o lo que sea vale, esto listo más cosas, esto en cuanto a la equipación yo no soy de llevar pantalón largo vosotros mismos, ¿eh? hay gente que dice no, yo cuando hace frío me pongo el pantalón largo yo no me lo pongo ni para correr ni para ir en bici sí que es verdad que como luego va a hacer frío por ejemplo, yo en este caso para aquí lo vais viendo me pongo perneras ¿de qué me sirven las perneras? para no tener tanto frío abajo pero al mismo tiempo no te da la sensación de llevar todo un pack que te coge las piernas las rodillas y hasta los tobillos con lo cual, a la que empiezas a sudar a mí se me hace incómodo más cosas por aquí hay gente que lleva los pantalones tres cuartos cuando va en bici y hace frío yo normalmente a no ser que haga mucho frío me los pongo, bueno por aquí en este caso llevo bueno, en fin los que he llevado toda la temporada de Sugoi porque a ver si lo veis bien a ver si lo veis bien porque no es que os esté enseñando el OJT porque tienen una badana tienen un culo como bastante grueso yo también tengo el culo grueso pero esto está muy bien normalmente es que durante el año me habréis visto muchos con estos claro, ¿qué pasa con estos? pues aquí lo vais a ver que la badana es tan pequeña que esto va muy bien para cuando haces un triatlón y de repente quieres utilizar esto para nadar luego para la bici luego para correr pero claro si es para una distancia como en un Ironman o una salida de bici de 180 esto quizá queda un poco insuficiente para un Jalvio por ejemplo soy muy fan de utilizar estos porque además no se mojan o sea, cuando se mojan se secan muy rápido etcétera pero para este caso esto más cosas ah, lo que os decía yo voy siempre en manga corta cuando voy en bici pero encima chaquetón entonces este chaquetón va bien por el color básicamente entonces buen color se ve reflejos los conductores te venden más lejos con lo cual ahí si luego si la lian el problema será tuyo pero la culpa será suya gafas yo normalmente no las llevo muy oscuras llevo estas para un día que vaya a hacer viento va muy bien estas porque clac ¿veis? aquí tienes la patilla que no quieres la patilla la quitas que no la pones vale entonces gafas ¿qué más por aquí? ah súper importante que yo soy muy cafre en estas cosas y normalmente me lo dejo mancha ¿podéis llevar esta? sí pero abulta un poco pero bueno estas son las típicas que las puedes comprar bien ¿podéis llevar esta? yo no la llevaría pero es verdad que mancha mejor pero yo lo que os recomendaría es que os hicierais vuestra caja de herramientas o para llevar en el portavidones o si no para llevar atrás si solo tenéis como en este caso un portavidones tendréis que poner una funda para llevarlo atrás ¿qué llevo aquí dentro? espera que ay ya lo abriré sal sal veis que me he limpiado la mano estos son los deberes que tengo que hacer entonces aquí una llave Allen se llama Woody Allen una cámara de recambio que a poder ser lleva dos que dices no que no voy a reventar no voy a reventar y si reviento no reventaré dos veces el mismo día mira yo en Lanzarote a dos días del Ironman saliendo a un entrenar peté dos veces el mismo día entonces esto y esto que para hinchar para cuando cambies la rueda y entonces las como se llaman las tenazas estas o lo que sea para quitar esto y dicho esto solo queda una cosa más que es en cuanto a hidratación claro aquí he puesto cuatro ¿cómo lo haces para llevarte cuatro si no tienes tantos portavidones? hay varias opciones una es llevarte un bidón en el portavidones que sea de 750 o de un litro hostia esto va de puta madre la otra opción y esta la utilizo mucho porque así también te va bien para parar un poco cuando haces la salida te llevas dos en un portavidones de un litro y luego dices coño pero si quiero tomarme un litro más pues muy fácil tienes localizado a la hora de salir una gasolinera entonces en las gasolineras encuentras cosas de estas encuentras Powerade encuentras incluso si llegas ahí y te quieres comer una pasta eso también anima pero bien entonces ahí puedes paras más o menos que sea mitad del viaje antes de volver ahí repostas te lo rellenas y ya lo tienes y una cosa otra cosa muy importante pero a la que yo no quiero hacer referencia alimentación ¿cómo me alimento? barritas geles comida normal un plato de mira ahí no quiero entrar porque es una cosa muy particular y hay gente que dice yo cuando hago una salida larga y por larga entiendo de más de 90 kilómetros llegando hasta los 100 150 180 200 hay gente que es de su bocata hay gente que es de decir no no también aquí dice yo salgo en ayunas a 180 yo no puedo yo soy de hambre y hay otra gente que dice no no yo bocata y todas estas cosas no yo cuando salgo tengo que salir con mis barritas y con mis geles no quiero entrar porque ahí cada uno lo hace muy a su manera algún día cogeré a alguien un poco experto en el tema y que me lo cuente pero yo no me siento capacitado con lo cual aquí tenemos todo el material va a ser una buena salidita larga toma plano contra picado que si tuviera pechera me la estaríais viendo para hacer una buena salida en bici así que 3 2 1 no me voy a dormir sino que me voy a entrar en bici que me lo sucia